Luego que de acuerdo a los resultados preliminares, los números favorecen a su candidatura para llegar a una curul, representando al distrito 04 local, la priista Gabriela Hernández López expresó sentir mucha responsabilidad y compromiso por corresponder a quienes confían en ella y sus propuestas que habrá de impulsar en el Congreso del Estado. Mucho compromiso para responder y trabajar a esa confianza. Hoy sin duda también quiero compartir ese sentimiento en donde en el partido nos sentimos incompletos al todavía estar en el conteo de algunos distritos que todavía no se tienen la certeza para quién serán representados. Entonces el día de hoy yo quiero reiterar mi compromiso para trabajar, para hacer equipo y reconozco que esta jornada electoral fue de participación. Claro que siempre queremos más participación, pero también de mucho respeto y de mucha tranquilidad aquí en Durango. Las y los ciudadanos los veo comprometidos en poder también hacer equipo y darle seguimiento a todos los temas. Yo estaré recorriendo mi distrito agradeciendo a las y los ciudadanos esa confianza y el apoyo.